La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. Comienzo de la profecía de Jonás. El Señor dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos. ¡Ponte en marcha! ¡Ve a Nínive, la gran ciudad, y llévale este mensaje contra ella, pues me he enterado de sus crímenes! Jonás se bajó en marcha para huir a Tarsis, lejos del Señor. Bajó a Jafá, y encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje, y embarcó para ir con ellos a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor envió un viento recio y una fuerte tormenta en el mar, y el barco amenazaba con romperse. Los marineros se atemorizaron y se pusieron a rezar, cada uno a su Dios. Después echaron al mar los objetos que había en el barco, para aliviar la carga. Jonás bajó al fondo de la nave y se quedó allí dormido. El capitán se le acercó y le dijo, ¿Qué haces durmiendo? Levántate y reza a tu Dios. Quizás se ocupe ese Dios de nosotros, y no muramos. Se dijeron unos a otros, Echemos suertes, para saber quién es el culpable de que nos haya caído esta desgracia. Echaron suertes, y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron, Dinos quién tiene la culpa de esta desgracia que nos ha sobrevenido. ¿De qué se trata? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo eres? Jonás le respondió, Soy hebreo, y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Muchos de aquellos hombres se asustaron y le preguntaron, ¿Por qué has hecho eso? Pues se enteraron por el propio Jonás de que iba huyendo del Señor. Después le dijeron, ¿Qué vamos a hacer contigo para que se calme el mal? Pues la tormenta reciaba por momentos. Jonás les respondió, Agarradme, echadme al mal, y se calmará. Bien sé que soy el culpable de que os haya sobrevenido esta tormenta. Aquellos hombres intentaron jaremar hasta tierra firme, pero no lo consiguieron, pues la tormenta reciaba. Entonces rezaron así al Señor. Señor, no nos hagas desaparecer por culpa de este hombre. No nos imputes sangre inocente, pues tú, Señor, actúas como te gusta. Después agarraron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se calmó. Tras ver lo ocurrido, aquellos hombres temieron profundamente al Señor. Le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor envió un gran pez para que se tragase a Jonás. Y allí estuvo Jonás, en el vientre del pez, durante tres días con sus noches. Y el Señor habló al pez que vomitó a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Tu, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Invoqué al Señor en mi desgracia y me escuchó. Desde lo hondo del abismo pedí auxilio y escuchaste mi llamada. Tu, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Me arrojaste a las profundidades de alta mar. Las corrientes me rodeaban. Todas tus olas y oleajes se echaron sobre mí. Tu, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Me dije, expulsado de tu presencia, ¿cuándo volveré a contemplar tu santa morada? Tu, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Cuando ya desfallecía mi ánimo, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santa morada. Tu, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús. Y pinto amor a plenitud y cambiar nuestra vida, nuestro ser. Dando frutos de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Nuestra vida, nuestro ser. Dando frutos de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. El Señor esté con ustedes. Sí, con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida eterna. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba él y al verlo, se compadeció. Y acercándose, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino. Y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y le dijo, cuida de él y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo de que cayó en manos de los bandidos? Él dijo, el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, en Cristo Jesús, paz y bien. Hace muchos años, hermanos y hermanas, dialogaba con una joven religiosa española, Soltrini. Yo me enteré que murió en España de COVID. Una joven religiosa muy entregada al Señor, muy preocupada por los más pobres y necesitados. Y me comentaba que ella hizo de esta parábola como la consigna de su vida. Y de esta parábola sacó esta frase que marcó toda su vida y trataba siempre de vivirla. Nunca pasar de largo ante una necesidad humana. Esa frase se caló en mi corazón y siempre la menciono. referida a Jesús, Jesús, el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Hermanos y hermanas, el evangelio es para vivirse. Se escucha en la santa misa, se reflexiona, se ora, pero sobre todo hay que tratar de vivirlo. Y esta religiosa hizo de este evangelio la norma de su vida. Nunca pasar de largo ante una necesidad humana. Cuando el evangelio se vive, hermanos y hermanas, provoca realmente una gran revolución en la persona que vive ese evangelio, transforma a esa persona y consigue lo máximo, que es la santidad. Hoy estamos celebrando la memoria, solemnidad para la familia franciscana de este gran hombre de Dios, San Francisco de Asís. Que hace alrededor de 800 años, hermanos y hermanas, hizo del evangelio de Jesús la norma suprema de su vida. Y por eso fue tan grande, por eso revolucionó el siglo, el siglo XIII, de hecho se le llama a Francisco el Cristo del siglo XIII. Solemos decir, hermanos y hermanas, que los santos no son una religia del pasado. Los santos son más bien una interpelación permanente para el presente. San Francisco nos dice hoy, hagan ustedes hoy lo que yo hice ayer. Francisco en su tiempo, un tiempo sumamente difícil, hermanos y hermanas, un tiempo muy oscuro, un tiempo en el cual el mismo Jesús les reveló a Francisco, restaura mi iglesia, que como ves, amenazas ruinas. Y en ese tiempo difícil, oscuro de la edad media, brotó, hermanos y hermanas, uno de los hombres que ha llegado más alto en el camino de la santidad. Pienso, hermanos y hermanas, que el hecho de que el Papa Francisco haya elegido ese nombre, el nombre de Francisco, San Francisco y así, en su pontificado, es una profecía. También hoy la iglesia está viviendo un momento de agobio y Francisco, o el Señor, perdón, lo está diciendo a través del Papa Francisco, hagan en el siglo XXI lo que hizo mi siervo Francisco en el siglo XIII, restaurar la iglesia. ¿Y cómo se restaura la iglesia, hermanos y hermanas? Hablando mal del Papa, hablando mal de los sacerdotes, hablando mal de los obispos, jamás. Siempre digo que Francisco tenía un conocimiento mucho más profundo de la pecaminosidad de la iglesia que Martín Lutero, que fue el mismo Dios que le reveló a Francisco que su iglesia amenazaba ruinas. Y Francisco, hermanos y hermanas, no empezó a hablar mal del Papa. No empezó a hablar mal de los obispos, de su vida escandalosa, de los sacerdotes, sino que tomó el Evangelio de Jesús y lo vivió con la máxima radicalidad posible y amando entrañablemente al nuevo pueblo de Dios, que es la Santa María Iglesia Católica. Hermanos y hermanas, este es el llamado hoy que celebramos esta memoria. Repito, solemnidad para la familia franciscana. ¿Quién no conoce a este hombre de Dios? ¿Quién no conoce a San Francisco de Asís? Pero que no sea, Francisco, un recuerdo de la historia, sino que sea una interpelación para nuestro hoy histórico. Repito, Él nos dice desde el cielo, mis hermanos y hermanas católicos, católicas, hagan hoy en el siglo XXI lo que el Señor me inspiró que yo hiciese en el siglo XIII, restaurar la Iglesia, y le podemos preguntar a Francisco, ¿y cómo se restaura la Iglesia? Y Él responde con su humildad de siempre, viviendo el Evangelio de Jesús y amando a la Santa María Iglesia Católica. Hagamos hoy, hermanos y hermanas, lo que San Francisco de Asís hizo ayer. Que Él interceda por nosotros, que María Santísima, para que nos demos prisa, aceleremos la historia y provoquemos, hermanos y hermanas, esa gran revolución que Francisco provocó en el siglo XIII. Y sabemos cómo hacerlo, vivir el Evangelio de Jesús amando la Santa María Iglesia Católica. Nos ponemos de pie, hermanos y hermanas, y presentamos a Dios Padre nuestras súplicas e intenciones. Por la Iglesia. Por la Iglesia. Para que su acción evangelizadora llegue a los que viven alejados de la fe o en pecado, y les revele el amor y la misericordia de Dios, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Santo Padre, para que en comunión con los obispos sean incansables promotores de la paz, la justicia y la libertad, y para que impulse a la Iglesia a comprometerse con los más pobres y necesitados, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que gobiernan nuestra nación, para que promuevan las leyes justas, trabajos bien remunerados y seguridad social para todos los ciudadanos, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Amado, eterno y adorado Padre, acepta las súplicas que tus hijos e hijas te hemos presentado, por la intercesión de María Santísima, nuestra Madre, de San Francisco de Asís, y en nombre de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Amén. Hoy queremos ofrecerte, Señor, nuestras manos y nuestra juventud, nuestra esperanza, nuestros anhelo, nuestra vida para ti. Acéptalo, Padre Celestial, son para ti, solo para ti. Te lo ofrecemos con el vino y el pan, y queremos que bendigas con tu amor, lo del altar y lo del corazón son para ti, solo para ti. Solo para ti, te lo ofrecemos con el vino y el pan, y queremos que bendigas con tu amor, lo del altar y lo del corazón, lo del altar y lo del corazón. Lo del altar y lo del corazón Oren hermanos, hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, hermanas, para que este sacrificio, para la valencia y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Al presentarte nuestras ofrendas, te pedimos, amado Padre, que nos dispongas para celebrar dignamente el misterio de la cruz, al que San Francisco de Asís se adhirió con santo ardor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque eres glorificado en la Asamblea de los Santos. Y al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Tú nos ofreces el ejemplo de su vida, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino. ¿Para qué, animados por tan abundantes testigos, cubramos sin desfallecer la carrera que nos corresponde y alcancemos con ellos la corona de gloria que no se marchita por Cristo Señor nuestro? Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con la variada asamblea de los Santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo, sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, Padre, que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, celebra la hora, el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco Soria. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a la superfección por la caridad. También te pedimos, Padre, que te acuerdes de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Que todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Padre, ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nos no dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, ¿qué dijiste a tus apóstoles? Mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino en la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, que la paz de Cristo resucitado esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. En el amor de Cristo, compartan un signo de paz. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. La paz y el amor es un don de Jesús. La paz y el amor es un don de Jesús. Recibe en tu corazón el regalo del Señor. Recibe en tu corazón el regalo del Señor. Señor, la paz y el amor es un don de Jesús. La paz y el amor es un don de Jesús. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cordero de Dios, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, hermanos de Jesucristo, el Verbo de Dios, a quien el amor hizo hombre para darnos la vida, la salvación, la alegría, la paz y la afiliación divina. Dichosos ustedes que han sido llamados y llamadas a compartir en la mesa de los hijos y de las hijas de Dios. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos conserven en santidad hasta la vida eterna. Amén. Me persigues con tu amor, amado mío, por un vasto río de misericordia. Por ese corazón que late desde siempre, resonando fuerte como la aurora, me resigno simplemente a tus mandatos. El candor de tus palabras me devora, el murmullo cuando dices que me amas. Ya no aguanto el alma, se me desparrama, que tu gracia se me adentre en las penas. Que no sepa yo, Jesús, que tu gracia se me adentre en las penas. Que no sepa yo, Jesús, su sangre o tú que fluye en mí. En tus manos pongo yo la vida entera. En mis sueños siento ya la primavera, el minango como flore en la alameda. El amor que cosecha su quimera, me resigno simplemente a tus mandatos. El candor de tus palabras me devora, el murmullo cuando dices que me amas. Ya no aguanto el alma, se me desparrama, que tu gracia se me adentre en las penas. Que no sepa yo, Jesús. Oremos. Oremos. Por este sacramento que hemos recibido, concédenos, amado Padre, imita la caridad y el cielo apostólico de San Francisco de Asís, para que gustemos los frutos de tu amor y los comuniquemos para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde. Les muestre siempre su rostro. Amén. Tenga piedad y misericordia de ustedes. Amén. Les mire benignamente y les conceda su paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos y permanezca para siempre. Amén. Amén. Con alegría y gozo pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 IdaFM 105.3 presentó La Santa Misa.